Juntos, en solidaridad, la unidad y la fraternidad entre dos pueblos, que desde hace muchos años, hombres y mujeres de ambas partes de la isla, estamos luchando por la fraternidad, la solidaridad, porque entendemos que somos John Liff, John Istua y John Esquad, somos el mismo pueblo con dos naciones. Y de verdad que quiero felicitar a los dominicanos y a las dominicanas que dan la cara, porque hoy por hoy no es fácil, con todo el bombardeo negativo que tenemos en el país, una ente intelectual, política y de los medios de comunicación social, tirando en contra de la unidad, del amor y la fraternidad entre dos pueblos hermanos. Ahí tenemos un grupo de periodistas que están desacreditados, lo han querido llevar a la pared, porque han defendido un tema humano, un tema de human rights, duales son derechos humanos, simplemente. Tengo mi bolsillo, el papel de intento de educar en un acta de nacimiento, tardía, de otra muchacha que vive en mi casa nueva, que nunca ha ido aquí, que no habla de Dios, solamente vive su mamá y su papá en Haití, se fueron de nuevo a Haití, y ver a Nicole, yo sé, y ver a mi madre, sufriendo, porque sabe que a partir del tío esa muchacha puede ser exportada de nuevo para un país donde haya su mamá. Eso es terrible. Ese plan del gobierno, que es inhumano, tenemos que enfrentarlo de una manera muscular, porque en los próximos meses va a ser una repartación masiva, repartación, repartación, pero ¿qué es la repartación? Te amas, repartación, ¿cómo te mandan a tu papá? Gente que nunca ha visto ahí, que no conoce a Haití, que no habla, creo. Entonces yo pienso que lo que ha estado haciendo la Fundación Silvia y todos los grupos de hermanos y hermanas que hemos estado trabajando el tema Haitiano durante años, el tema Dominicano, el tema Cañero, todo lo que ha sido esta gran lucha que por más de 25 años conozco a un pañezón que ambos trabajaban en su suelo, él en la parroquia y yo en Montal. Él era el discopal y yo católico. Sin embargo, durante el tema Haitiano andábamos juntos en los mismos vehículos e hicimos una misa dominicana con una haitiana para ir llevando la fuerza de la solidaridad. Nosotros ya estábamos donde el pañezón, en la invierta, en Radiovisión Internacional, hablando de este mismo tema. Yo pienso que la valentía que hemos encontrado hasta ahora, dominicanos y dominicanas, tenemos que hacerlo con más fuerza, porque lo que viene es fuerza. Y tenemos que jugárnosla por los derechos humanos. Yo no me considero amigo de Haití, yo me considero un hermano de Haití. Es que somos hermanos. Pero no es por Haití ni dominicanas, es un derecho fundamental humano. Y yo como político, no estoy hablando aquí como político, yo soy un político que está en la oposición. Por tanto, no tengo mucha fuerza. Ahora, como un marido de Cárdenas, él no sabe que puede contar conmigo, porque aquí estamos defendiendo los derechos de los humanos, de la fraternidad, en contra de una cúpula dañada, perversa, que está en los medios diarios, hablando todos los disparates y barbaridades en contra de un pueblo hermano y en contra de dominicanos auténticos nacidos aquí. Y eso no lo podemos permitir. Concluyo mis palabras diciendo que necesitamos mucho más, un esfuerzo mayor y jugarla, porque la clase política no se la quiere jugar. Porque ahora mismo el que habla del tema dominico y cristiano y aparece defendiendo mínimamente este tema de solidaridad, es encasillado como si fuera como si fuera un diabólico. Traidor de la patria. Un traidor de la patria. Y yo quisiera felicitar a esa gente que se la ha jugado en los medios de comunicación. A lo que nos la estamos jugando en el plano político. Porque si te acusaron de ahí, te aduncio, políticamente tú eres un cero. Y ese precio hay que seguirlo pagando. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio de la lucha por los derechos humanos en este país, sobre todo por los derechos de los hermanos haitianos y dominicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.